Estos perros naturalmente son sociables, pero son muy territoriales debido a que tuvieron que cuidar algún recurso o disputar algún recurso en la calle. Bienvenidos una vez más a su canal Geo Rojas, Exerdoc TV. El día de hoy vamos a hacer el tercer video de Nala. Recuerden que Nala es un perrito rescatado de la calle y la intención de hacer estos videos es que ustedes sepan cómo rehabilitar un perro para que tenga una vida completamente normal y funcional dentro de sus casas. Lo que estamos haciendo es una readaptación con esta perrita para que así ella pueda convivir en cualquier ambiente y pueda manejar muy bien cualquier escenario que se le presente de ahora en adelante en su nuevo hogar. Recuerden que todavía no tiene casa, así que si tú quieres darle casa a esta pequeña monstra con gusto, pues te dejamos los datos en la caja de los comentarios y si tú estás interesado, avísanos con gusto. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poquito de la parte de la socialización con estos perros. Estos perros naturalmente son sociables, pero son muy territoriales debido a que tuvieron que cuidar algún recurso o disfrutar algún recurso en la calle. Por lo cual la socialización con otros perros siempre es un poco complicada ya que son muy territoriales y hasta cierto punto abusivos. A algunos perros serán muy tranquilos, pero son perros que ponen límites muy altos. Ven cachorro, ven. Vamos a ocupar a mis dos cachorros estrellas, a Casio y a Magno, para que vayamos viendo y trabajando la parte de la socialización y también vayamos trabajando la parte de la imitación ya que ellos ya tienen un poquito más de trabajo al ser entrenados casi casi desde que nacieron. Y ella, bueno, pues su trabajo, su rehabilitación, ya llevamos un mes con ella y la verdad es que se ve un cambio impresionante de actitud. Sin embargo, vamos a tenerla otro mes más aquí en la escuela para poderle sacar el mayor jugo posible y se vaya lo mejor adaptada posible a su nuevo hogar. Así que, ¡vamos a ello! ¡Vamos a ello! Para readaptar un perro en la calle es muy importante que tengamos en cuenta todo lo que vivió allá afuera. Así que, una de las cosas que le cuestan mucho trabajo es la parte de compartir el recurso, en este caso, la comida. Así que, por eso, nos permitimos ocupar estos dos cachorros para trabajar que no dispute la comida, ya que de otra forma sería corregida en esa cuestión. Sin embargo, el tema de la imitación es sumamente importante porque al hacerlo, de esta forma, el perro desarrolla mejor aprendizaje y mejor comprensión de cada uno de los ejercicios. En este caso, se usa la correa para permitir mucho más control y que el perro se encuentre siempre dentro del área de trabajo. Es importante que el perro tolere que no siempre el premio es para él y que de esa forma respete con tu autoridad que la comida puede ser distribuida a quien tú deseas y no ellos la pueden exigir. Esto te va a permitir un mejor vínculo con tu perro y mucho más control. Recuerda que yo soy Geo Rojas, este es su canal. ¿Quieres adoptar a Nala? Déjalo en la caja de los comentarios y te pongo en contacto con la persona responsable del proceso de adopción. Suscríbanse y denle a la campanita. Muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video. Suscríbanse al canal. Justo arriba de mi cabeza, en el circulito. Porque si no, los muerdo. ¡Rar!